Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y ojalá todos los que les estén interesados y tengan que ver, presten atención porque es el inicio de un programa que ya había anunciado yo la Secretaría de Educación Pública, el programa Mochila Segura, para realizar intervenciones, todo bajo un protocolo cuidadosamente elaborado en escuelas públicas, escuelas privadas también. Así es. Así es, muy bien. Bueno, vamos a platicar de ese tema con Rocío del Carmen Rosada Martín, quien es presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que forró parte de la estructura educativa de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato. Rocío, gracias. Muchas gracias. A ver, entonces esto derivó un poco después de lo que vimos que ocurrió en Monterrey. Existía, pero ahí se reactivó de nueva cuenta la necesidad de hacer estas inspecciones en las escuelas. Sí, fíjate que bueno, en el Estado la Secretaría de Educación junto con otras secretarías ya tenían implementado un organismo colegiado y estaban revisando el protocolo de prevención a la violencia y la delincuencia en los centros escolares. Obviamente a raíz de lo sucedido en Monterrey, lo que se decide es que teníamos que darle más paso, más firmes. Anteriormente existía lo que es el operativo Mochila, simplemente así. A partir de esto, bueno, se toma la decisión de que esto no puede ser un operativo de una única vez, sino que tiene que ser un programa. ¿Más lo hacían policías, no? Pues tenía que participar seguridad pública, era algo muy importante. Había un tema de derechos humanos que tenía que revisarse a nivel de conciencia y a nivel de detalle. La verdad es que a partir de lo de Monterrey entra todo un trabajo colegiado en donde todos participamos y se cuidó mucho, mucho el tema de derechos humanos. Se hizo un protocolo. Sí, es un protocolo de prevención a la violencia y a la delincuencia en los centros escolares en donde deriva una ramita, es un programa que se llama Mochila Seguro. Muy bien. ¿Y qué debe saber la gente, los padres de familia sobre todo? ¿Cómo va a ser el operativo? ¿Qué tienen que cuidar ellos? ¿Cómo tienen que estar atentos para que, bueno, también se lo expliquen a sus hijos en un momento dado? Sí. Hay varias cosas muy importantes que sí hicimos énfasis. Hoy el padre de familia juega un papel primordial. Nosotros desde el Consejo Estatal de Participación Social, pues también es un órgano multidisciplinario, lo estamos presidiendo los ciudadanos. Yo soy madre de familia. ¿Todo el consejo se integra por ciudadanos? No todo. Es muy interesante porque están las autoridades, están los delegados, está el sindicato, están empresarios y otros representantes de diferentes secretarías, todos viendo el tema de educación en el estado. Lo presides tú que eres madre de familia. Así es, exactamente. Entonces, bueno, algo que sí se hizo mucho énfasis en este tema del programa es que los padres de familia tenemos que estar involucrados y tenemos una obligación, una responsabilidad sobre nuestros hijos. Entonces, va a haber, por una parte, una firma como padres de familia de que somos responsables de nuestros hijos y que estamos de acuerdo en que se aplique el programa de mochilas. ¿Se pedirían todas las escuelas? Todas las escuelas. Así es. Si alguien no está de acuerdo, ¿qué pasa? Pues, bueno, al final de cuentas es como parte de que estamos de acuerdo que nuestros hijos vayan a la escuela y es la responsabilidad. Entonces, es algo que se va a firmar y se va a firmar como parte de la misma inscripción que van a realizar dentro de las escuelas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegue el programa a la escuela, se le va a pedir la autorización al muchacho, a los niños. Esto va a ser principalmente en las secundarias. Entonces, el alumno es libre de decidir si acepta que se aplique o no se aplique el programa. En caso de que decida que no, entonces, bueno, se hablará con los padres de familia y entonces se tratará el tema en lo particular, padres de familia y directores para ver qué es lo que está sucediendo y cómo ayudamos al chico. O sea, si alguien no quiere que le revise la mochila, por algo será. Es lo que se supone. Pues sí, estaríamos pensando que hay alguna acción que realizar ahí y algún apoyo que se tenga que recibir. Hemos tenido noticias ya de aplicaciones del programa. ¿Ha sido piloto o qué ha pasado? En realidad es que sí. O sea, el protocolo se firmó y se autorizó hace, se validó hace tres semanas. Entonces, ya ha habido algunos operativos en donde, bueno, pues sí, se han detectado y ha habido áreas de oportunidad. Y principalmente el objetivo es, va a haber un equipo multidisciplinario. Llamó mucho la atención que se encontró un arma. Sí, exactamente. En una escuela. Exactamente. Sí, fue en Celaya. En Celaya. Específicamente en donde se encontró. ¿Y a qué dio lugar esto? Bueno, ahí lo que hizo es que, bueno, obviamente se retiró el arma. El arma, el protocolo lo que dice es que cualquier arma, ponzo, cortante o este, de alto calibre. Era de fuego, ¿no? De fuego. Se entrega a la dirección, se guarda, se manda a llamar a los padres de familia. Y de ahí deriva toda una acción con este equipo multidisciplinario en donde participa salud, en donde participa el DIF, en donde participa seguridad pública y dependiendo de lo que es... Seguridad del Estado. Del Estado, sí, exactamente. Y, bueno, obviamente sí estamos pidiendo que participen los consejos municipales de participación social en la educación. Porque hay autoridades municipales que en primera instancia son las que tienen que participar. O sea, hay consejos por municipio. Así es. Lo van a interesar hasta ahí. Sí, hay un estatal. Bueno, hay un nacional, está el estatal, luego municipales y luego tenemos los escuelas. Pero, ¿va a ser indiscriminado? ¿Dónde se va a aplicar? ¿No hay gente suficiente para aplicarlo en todas partes? ¿Cómo lo van a hacer? Sí. Bueno, primero que nada es que puede haber una solicitud por parte de los consejos escolares de participación dentro de las escuelas o los directores que quieran que se aplique el programa dentro de sus escuelas. Puede haber inclusive una solicitud o una denuncia de que se requiere o va a ser de manera aleatoria. Obviamente no nos alcanza para llegar a todas las escuelas en el mismo momento. Entonces, parte de la invitación a los padres de familia es que nos ayuden con los chicos en su casa y que empecemos a trabajar con nuestros niños, que no los dejemos ir con la mochila. Y como digo yo, no es que queramos encontrar cosas de peligro. No, pero a veces se queda el lunch y ahí está el lunch una semana, dos semanas y nos asomamos a la mochila cuando ya huele feo. Luchado a perderse. Exactamente. ¿Quiénes intervienen? O sea, ¿qué puede esperar un padre de familia o en este caso también un alumno en un operativo que ocurra en su escuela? ¿Tiene un carácter que no sea intimidatorio, es amable? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Sí, tiene un carácter como de mucha claridad. Yo lo manejaría así. O sea, llega el grupo multidisciplinario a la escuela, se le explica, probablemente no sea toda la escuela. ¿Cuántas personas serían? Va a ser un salón. En realidad son entre 6 y 8 personas las que participan. Se eligen los salones. Esto sí es aleatorio porque no va a ser a todas las escuelas. Se les explica qué es lo que se va a realizar. Se le pide al alumno que acepte que se va a aplicar el programa. Y entonces en un salón que se va a habilitar para ello, el alumno llega con su mochila. Él es el responsable de sacar las cosas de su mochila, ponerlas en una mesa. Se revisa que todo está bien. Bueno, él regresa todas las cosas a su mochila. Sí se detecta que existen armas o sustancias peligrosas. Entonces esta se pide que al mismo alumno que lo ponga en una bolsa y esto se va a la dirección. Junto con el alumno se manda a llamar a los padres de familia para que de ahí deriven acciones en cuestión de tomar atención a lo que está sucediendo con el chico. ¿Qué se han planteado como objetivos? Yo creo que el objetivo es mucho más macro. Esto no es un programa único de una vez que tenga que aplicar. Tiene que ser un programa en el tiempo. Tiene que venir acompañado junto con el seguimiento a los padres de familia. Y tiene que derivar en acciones de la misma comunidad escolar hacia su escuela. Por ejemplo, revisar celulares. Sí. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? En este momento no es... Porque ahí puede haber conductas que indiquen un peligro, ¿no? Sí, en este momento no es el alcance que se está viendo. Yo sé que a nivel federal hay toda una estrategia y va a haber un protocolo federal, el cual, bueno, tendrá que venir al Estado, lo tendremos que revisar y se tendrá que evaluar. Pero en este momento no es algo que abarque específicamente el programa. Y me dijiste básicamente secundarias. Sexto de primaria, por ejemplo, ¿no? No, lo que pasa es que puede haber una escuela primaria que diga, que lo solicite. Y entonces ahí entraron. Sí se tiene, me he detectado, creo que es quinto y sexto de primaria y las secundarias. Bueno, ¿y para cuando este semestre empezará? Sí, sí, sí. Sí, no, ya prácticamente ahorita se está trabajando mucho con los consejos municipales. Ya se les pidió a ellos que nos ayuden a integrar los equipos multidisciplinarios para de ahí estar atendiendo las solicitudes que se vayan recibiendo. ¿A dónde se envía una solicitud? ¿Cómo se contactan? ¿A través de sus directores? ¿O lo pueden hacer directamente? Se pide que sea a través del director porque obviamente si es un trabajo en conjunto de la comunidad escolar, pues el efecto que se va a tener es mucho mayor. Sin embargo, en la página de la secretaría hay un apartado específico que es todo el tema de prevención. Y ahí viene un número telefónico y un correo donde pueden hacer la solicitud específicamente. Es importante que el padre de familia o el presidente del consejo escolar que haga la solicitud, pues tenga los datos de su centro escolar. Si tiene el número del centro escolar, pues bueno, da más información. No se requiere que dé mayor detalle, simplemente que se solicite. Muy bien, Marcos, importante estar al pendiente que se haga, que se haga bien como lo marca el protocolo. Y yo creo que lo que no se puede obviar es la actuación de los padres de familia. Así es. Y que pueden tener la seguridad que se van a cuidar los derechos humanos de los niños. O sea, eso sí es algo que yo le aplaudo mucho a Seguridad Pública, que lo ha mantenido como con mucho cuidado. Y a Derechos Humanos, que estuvo participando de manera, o sea, constante, directa, revisando. Ellos también intervienen en este organismo y la verdad es que lo estuvieron haciendo como con mucho cuidado, mucho detalle. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente se tienen que cuidar los derechos humanos de nuestros hijos. Muy bien. Rocío, muchas gracias. Gracias. No sé si hay algo más que quieras tú agregar. Pues en realidad decir que el programa empieza en casa. Que nos ayuden mucho los padres de familia en sus casas. Yo creo que ahí es donde todos podemos abonarle. No nos debe de llevar mucho tiempo y empezamos a crear no desconfianza, sino interés en nuestros hijos. Que eso es lo que nos están pidiendo muchas veces. Otro día que regreses, platicamos de otros temas que seguramente también está abordando el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Me imagino que esto no es lo único, ¿verdad? No, no. No, al contrario. Esto nos llevó un poquito de rebote y con muchas ganas entramos de ello. Pero bueno, sí, el Consejo tiene cuatro mesas de trabajo que atienden los diferentes, cinco mesas, que diferentes ejes de lo que está trabajando el Estado de la Educación. Muy bien. Muchas gracias. Por eso es Carmen Rosada Martínez, Presidenta de este Consejo Estatal de Participación Social en la Educación en Guanajuato. Y le agradezco mucho que haya compartido con nosotros esta información. Yo regreso en un momento.